Escúchame baby Yo te quiero baby Sin ti no valgo la pena Sin ti esto es una condena Escúchame baby Que te quiero baby Sin ti yo no quiero nada Mi hijo te esperaba Y es que si Me voy de aquí Sin ti yo Me voy a morir 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video